El 22 de abril de 1451, hace 546 años, nacía a pocos kilómetros de aquí, la reina más grande que ha dado la historia de España, Isabel la Católica. Esta reina, que se encontró una España completamente la corrupción desgajada, con mil intereses de aquella corrupta clase aristócrata, logró junto a su esposo dos cosas fundamentales. La unión en valores cristianos, la unión como unidad política, hizo un gran reino con una fuerza impresionante que jamás han podido, nadie, igual a lo que hizo una mujer, junto con Fernando, por supuesto, un matrimonio ejemplar. Debemos recordar también, recuperar los valores y sabedinos donde ella moría aquí, en Medina del Campo, un 26 de noviembre de 1504. Y en su largo reinado, murió con 54 años, que en aquella época era una media normal. Su esposo murió ya de anciano, 16 años después. Pero fijaros, ella pasó también por pestes y por imprevistos. Y lo supo muy bien gestionado. ¿Qué diferencia hay entre una persona que es estadista y otra que no lo es? ¿Lo habéis pensado alguna vez? La persona estadista es la que se adelanta. Siempre va adelantado. Prevé. La persona que no es estadista es la que está distraída con mis mentoleras, con mil fiestas o con otras cosas parecidas y le coge el imprevisto y arrasa. Ella fue estadista. Por eso, la calma, el testimonio de nuestras acciones, el ver también, terminando ya lo importante que es Medina del Campo, recupera, despierta tus valores cristianos, tus valores de fe. Eres un potencial, tierra de Medina, es un potencial como la coraña, donde verdaderamente salieron los grandes valores que renovaron toda esa España. Que Dios os bendiga a todos, nuestras pregarias, nuestras oraciones, por todos aquellos que han muerto, por los que agonizan y en positivo, Dios está con nosotros. Gracias. 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 Gracias.